En este caso las fanáticas pero ¿Quién de ustedes conoce alguna historia de un amor en la misma cuadra? Por ahí se están dando amores en la misma cuadra Son compositor de lo que me gusta ver por la calle Mi caretón Cari, Cari Hay un amor en la misma cuadra donde yo vivo Son dos amigos míos Es esta Mandy Donde la cosa se complicó porque la muchacha brinco Y aquí para aquí ¿Tú sabes lo que significa eso? Se puso mal a la cosa Y por eso lo llevé a la canción Y con la diva de Andy Esto Dice Así Arriba Yo no he sido de los que se quedan Siempre busco soluciones y maneras Como por ti no voy a luchar Si eres lo que le hace falta para completar mi vida Voy donde tú estás Sé muy bien pero no te confió Te pusieron en tu corazón Sé que todo te lo da Que no te vuelves negar Que vives una vida rodeada de lujos Eso ya lo sé Pero no voy a quedarme con los brazos usados Porque también sé Porque también sé Dime lo que quiero lo busco Y yo sé que me preocupo Porque tu huevito anda con tremendo susto Por alto está el cielo en el mundo Por hongo que sea el más profundo No habrá una madre en el mundo Porque mi amor profundo No rompa por fin Lo digo yo ¡Vamos! ¡Qué! Y yo sé que me preocupo Porque tu huevito anda con tremendo susto ¡Cómo no! ¡Vamos! Y yo sé que me preocupo Porque tu huevito anda con tremendo susto ¡Y yo te digo! Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta que está pa' ti Dice Vanatica de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo gante Pa' que conmigo se lo gante Ahí se lo brinde todo Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta que está pa' mí Te lo digo Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta que está pa' mí ¡Cómo no! Vanatica de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo gante ¡Dale mambo! ¡Dale sweet! Vanatica de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo gante ¡Dale Mauro! Trompétale a los desiguales ¡Cómo no! Vanatica de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo gante Y con la mano arriba Mira Martín ¡Dale! ¡Enrique! Vanatica de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo gante Vanatica de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo gante ¡Cómo no! Vanatica de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo gante ¡Qué es lo que dice la gana! Yo no te la pedí Yo no te la quité Yo no te la robé Yo no te la quité Si tú llegues y no estás Es porque se te fue Que se fue conmigo Yo no te la pedí Yo no te la quité Yo no te la robé Si tú llegues y no estás Es porque se te fue Que ya lo que quieres que le den Y tú no le das Que lo has podido Si tú llegues y no estás Es porque se te fue ¡Ay! Que se te fue Si tú llegues y no estás Es porque se te fue Es porque se te fue Si tú llegues y no estás Es porque se te fue ¡Cómo no! Que tú dices Si tú llegues y no estás ¡Vamos! Es porque se te fue Y el problema es que La jugada se complicó Decía anteriormente que Esto es un tema dedicado A un amor que se dio En la misma guardia La muchacha tenía marido Tenía esposo Tenía novio Como quiera que se llame eso Pero el vecino Incluso Don Juan Conquistador Y apellido Colón Como Cristóbal Colón Implantó Y en lo que hicimos Se iba para el trabajo Temprano de la mañana Y la dejaba sola Emelis Roja La dejaba sola El tipo se acercaba Y le decía Te regalo una rosa La encontré en el camino ¡Flores! La mujer se fue ilusionando Con el vecino Y resulta que la cosa explotó Un día el tipo llegó Y la muchachita no estaba Mami ¿No estaba ahí? Elisa Junior La muchachita voló El tipo llegó Y la muchacha había recogido Todos sus gustos Había brincado Para hacer al frente Ustedes saben lo que pasó ¿No? La cuadra Se calentó Resulta Que como el vecino Era más inteligente Cuando fueron a reclamar Le dijo No estoy pa' problema Del baile No me vayas a la copa No estoy pa' problema Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarla Vamos a soltarla en la punta de la loma Y vamos a ver pa' donde coge Mami La soltamos ahí arriba Y pa' donde coja Con ese se queda No hay problema No hay problema El tipo le dijo así Mira Ni pa' ti Ni pa' mí Ni pa' ti Ni pa' mí Tú déjala que salga Déjala que corra Pa' ver con quién se va Canta mi coro Ni pa' ti Ni pa' mí Oye Ni pa' ti Ni pa' mí Tú déjala que salga Déjala que corra Pa' ver con quién se va Canta mi coro Ni pa' ti Ni pa' mí Pero canta mi coro Ni pa' ti Ni pa' mí Déjala que salga Déjala que corra Pa' ver con quién se va Tú déjala que salga, déjala que gorra, pa' ver con quién se va Ah, te lo dije, güiro Tú déjala que salga, déjala que gorra, pa' ver con quién se va Pero pa' ver con quién se va ¡Cómalo! Tú déjala que salga, déjala que gorra, pa' ver con quién se va ¿Qué es lo que hice? Ah, pero tú déjala, pero tú déjala, canta mi coro Tú déjala que salga, déjala que gorra, pa' ver con quién se va Tú se va conmigo, ay, yo Pero tú tiene que me gala Tú déjala que salga, déjala que gorra, pa' ver con quién se va ¡Y con la mano arriba dice! Tú déjala que salga, déjala que gorra, pa' ver con quién se va ¡Ay, yo! ¡Cómalo! Tu vela que salga, duela que corra, para el con quien se va Ya lo que dice la Ana, te lo dije mami, que el disco viene serio Tu vela que salga, duela que corra, para el con quien se va Ya lo que dice la Ana, pero que toda la gente lo canta y la mira más Tu vela que salga, duela que corra, para el con quien se va La gente mira más me lo canta, ay si la niña tú la sueltas Pa' donde se va Tu vela que salga, duela que corra, para el con quien se va Y con la mano arriba dice Tu vela que salga, duela que corra, para el con quien se va Pero pa' ver con quien se va Ay yo Tu vela que salga, duela que corra, para el con quien se va Pero pa' ver con quien se va Tu vela que salta, vela que corra Para el coque se va ¿Qué es lo que hice? Les la paso a ustedes mi gente, aplauso, aplauso